AgroCabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 2 al 8 de diciembre. Publicaciones Tratamientos de invierno y de escoriosis en línea. La presente hoja divulgativa explica una serie de prácticas para eliminar o reducir los problemas que originan las plagas y enfermedades durante la primavera y verano. Este documento está disponible para su descarga en la web agrocabildo.org. De interés Tercera Feria de Aceites de Oliva Virgen Extra de Tenerife, el 11 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Cristo de San Cristóbal de la Laguna. Ayudas y subvenciones Ayudas a la importación de terneros destinados al engorde. Presentación del 1 al 15 de diciembre de 2021 para terneros a importar entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2022. Presentación del 1 al 15 de diciembre de 2021 para terneros a importar entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022. Recomendaciones de riego En Platanera Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Guimar, 71 litros en invernadero de Maya. En Las Galletas, 91 litros en cultivo al aire libre y 74 litros en invernadero. En la zona de Adeje, 93 litros al aire libre y 75 litros en invernadero. Entre Guía de Isora y Santiago del Teide, 94 litros al aire libre. En Buenavista, 81 litros planta por semana. En La Zona, Los Silos Garachico, 73 litros en cultivo al aire libre y 60 litros en invernadero. Entre el Guincho, La Guancha y San Juan de la Rambla, 62 litros planta por semana. La Orotava, 25 litros planta por semana. En La Zona, Punta Hidalgo, Valle Guerra, 66 litros en cultivo al aire libre y 53 en invernadero. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Youtube y ahora también en Instagram.